Muy mal, porque es una injusticia lo que están haciendo, pero realmente no la merecemos, no la merecemos desde ningún punto de vista. Poder discriminar o manejar de repente políticamente los pagos, de verdad que para nosotros es muy lamentable que exista esto. Lamentablemente no tenemos padres, ¿no? Dentro de la misma institución nos tratan como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? En anteriores investigaciones se ha evidenciado que varios trabajadores del gobierno regional, sobre todo militantes de La Estrella, tendrían la preferencia del presidente liberteño José Murgia respecto a la anulación de sanciones bien ganadas y en otros casos al pago de deudas a todas luces inmerecidas. Sin embargo, esa suerte no tienen otros servidores públicos. Es el caso de Manuel Esquivel Sarmiento, Betty Bustamante Ríos y Francisca Vigo López, quienes laboraron durante el año 2010 en el Programa de Asistencia Social y Promoción Microempresarial para Organizaciones Sociales de Base. Ellos no tuvieron vacaciones. Por ello, en diciembre de 2011, cuando ya fueron trasladados a otra área y bajo diferente modalidad de contrato, solicitaron su pago por compensación de vacaciones truncas. Pero increíblemente, y pese a que la denuncia se hizo en un medio local, hasta la fecha no tienen respuesta. De repente, la persona encargada de hacer este procedimiento no sabe bien el tema que le corresponde a desarrollar, ¿no? La persona encargada de asesoría pública no entiende todavía que es un derecho que tenemos. Que todos tienen que sujetarse a la ley y como trabajan, igual, el derecho también está con ellos. Pero, ¿quién es la responsable de no dar trámite al pago de un derecho adquirido de los trabajadores en mención? Se trata de la jefa de asesoría jurídica del gobierno regional, Kelly Vera. Sí, la misma que fue denunciada porque habría descuidado sus funciones en el estado por trabajar como docente, a tiempo completo, en la universidad privada Antenor Orrego. Este informe del asesor de la gerencia general, Humberto Saldaña, desnuda por completo el criterio contradictorio de esta funcionaria, quien en el caso de la trabajadora Rosemaría Valdés Tahuada, procedió de inmediato a viabilizar su pago por el mismo concepto. Pero inexplicablemente para los otros casos, maneja otro razonamiento. Ya se lo otorgó a otra persona, con toda la razón del mundo se le dio. Sin duda sería un trato discriminatorio por parte de la jefa de asesoría jurídica, con quien por cierto intentamos comunicarnos, pero fue imposible. El informe al que hemos hecho referencia recomienda incluso lo siguiente, que el señor gerente general regional se abstenga de visar el proyecto de resolución ejecutiva regional que declara infundado el pedido de los trabajadores, pues de hacerlo podría incurrir en abuso de autoridad en perjuicio de los solicitantes. Y atrás de los otros vienen cerca de 10 personas más, porque dentro de esa planilla habíamos como 15, 16 personas, sino que ellos todavía, quizás no sé por qué no lo hacen por temor, no presentan todavía su solicitud. A mí me gustaría que en ese mismo nivel esté el gerente general, para que vea cómo se siente ser discriminado. El consejo regional ya tomó conocimiento del caso, y se espera que en los próximos días intervenga de manera contundente, en tanto los trabajadores afectados agotarán todas las vías para hacer prevalecer su derecho. Yo lo prefiero es que me contesten para yo poder actuar y que me reconozcan mi derecho, ya no en la institución donde yo trabajo, sino en la justicia. Si ya hemos tratado de que el presidente regional haga justicia, está justo, pero simplemente estará muy ocupado en otros asuntos, pues no, que de este asunto de sus trabajadores, no, no le es muy relevante ocuparse en eso. Gracias.